Gustavo Bolívar sale en defensa del presidente Petro y lanza advertencia. Estamos listos a defender lo ganado. El director del Departamento para la Prosperidad Social del país, Gustavo Bolívar, realizó en las últimas horas una fe de defensa del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Bolívar manifestó que diversos sectores han buscado arrinconar salvajemente al mandatario, lo cual, según aseguró, nunca se había visto. El director del DPS subrayó que desde el petrismo están listos a defender lo ganado en las urnas. Nunca se había visto a la ultraderecha, a algunos medios, a la clase política, a entes de control, a varios gremios, a la oligarquía de este país, al pueblo manipulado, arrinconar tan salvajemente a un presidente y su familia. Pero aquí estamos listos a defender lo ganado en las urnas, dijo Bolívar. El mensaje de Bolívar se dio horas después de la polémica declaración del mandatario en la que aseguró que, si sus polémicas de reformas no son aprobadas por el Congreso, Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Según sostuvo Colombia, no se tiene que arrodillar. El triunfo popular de 2022 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia.